Es mi experiencia y me gustaría agradecer a las personas que nos han hecho, a Ana Rosa, gracias campeona por habernos hecho en la lista, y gracias a ella estamos aquí en el avión. Pero les voy a darles gracias a nuestros partidos, Jorge y Mayra, y a nuestro grande, Luis Luis. Gracias, Luis Luis Luis. El honor que les hiciera este recuérselo que les hicimos, les hiciera ahí unos salutos que pueden llegar a Zacatecletas. Ahora, este día para mí mismo vamos a rellenar más mucho, porque hemos dado la granada de AESA, ¿verdad? Si nosotros nos venimos, tú también puedes. ¡Aplausos! 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 ¡Sí! Mis salientes, mis salientes, porque yo siempre me he desvalidado porque venía a un taller de eso. Siempre por lo menos de conocimiento, yo estaba bien frente, yo miraba asignante si se quedaba sentada, si o no, yo me he venido aquí en frente. Eso es lo que yo te puedo decir, tráete a mi lindar para mí en frente, porque no puedes visualizar. No importa donde venga, tú puedes tomar lo que tú quieres tener la oportunidad. ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Bien! Te voy a guayar. Yo me he dejado de negocio dos veces, he pesado dos veces, y te voy a borrar esta incomodadera dejamiento y tus bientôtas. no lo hagas porque yo esta es la tercera y dejece de esto y yo te puedo decir que es la que me sigue y siempre voy a estar aquí y no te voy a bajar porque yo te puedo decir hay una persona que no me mata hay una persona toda la que me estima me critican a mí no te puedo decir y sema de mi condición ustedes también que pueden cumplir con los vecinos que aquí nos va eres mi campeón yo quiero agradecer muchísimo que les conocí y les venimos a darles esta información porque yo soy mi campeón que no tenía acceso a mi odio porque acá vamos a los ángeles y mientras me aponte a usted a mi agradecer a mi para no poder ir en negocio pero el ministro conocimos a donde nos dijo es tiempo de regresar a que muchas cosas suceden a que me encuentran mis mentes y a que muchas cosas suceden Muy bien, pero con nosotros quiero agradecerle a todos los que se llamaron a todos por este mensaje que nos dijo Bueno, filas, mis nuevos bronces. No pensábamos ni hablar bronce, todavía aquí me crezco, este mes se llamaron porque he pedido un hombre. Si tú estás ganando con tu hermano, con tu mamá, con tu mamá, con tu mamá, no te preocupes que si te quedas, puedes cambiar. Si quieres ser tu hijo o hija, un mejor esposo o esposa, lo que tú quieras. Si quieres llevar con tu mamá, no lo puedes ver. Porque una piedra no puede ser más piedra. Un perro no puede ser más perro, pero sí, un hermano puede cambiar. Aunque una piedra no puede ser más. Y yo quiero vivir. Pero tú no habías que quieras, que no te preocupes que si te quedas, no te preocupes, no te preocupes. Porque abriga, estás aprendiendo cosas nuevas. Porque abriga, si tú te preocupas, son dábiles y odios. No te preocupes por ello, porque ellos no van a vivir. No te preocupas en el futuro, no te preocupes. ¡A lo pueblo, a lo grande, a mí, tú puedes! ¡A lo pueblo, a lo grande!